Hola a todo el mundo Soy PP9043 Una nueva guía De un hermoso juego The Walking Dead It's beautiful Ya había jugado La tercera Solo tengo dos episodios Voy a descargarme los otros tres No, yo no pirateo Todas lo tengo original Yo no apoyo el pirateo Lastreo Y espero que me escuchen Ignorela Solo es mi hermana Vamos a Empezar No se que pasara despues de los dos episodios No lo jugado Todas lo presentan The Walking Dead Es un buen juego The Walking Dead Dead Episodio 1 Un Nuevo Día Puede bailarse Ese yo soy un niggas Una esposa Eso es bueno, lo único tienes que tener esposa Porque sino cosas malas pasan Pero yo no soy racista, ¿qué con usted? Yo no soy racista Bueno, supongo que no lo hiciste, Dan. ¿Por qué lo dices? Ya sabes, he dirigido un montón de chicos a este prisión. ¿Quién sabe cuántos. Normalmente, a partir de ahora, me llegué a decir que no lo hiciste. ¿Qué es lo que dices? ¿Y qué dices? Yo dije, sí, sé que no lo hiciste. He seguido tu caso un poco. Eres un chico de Macon, ¿no? ¿Tienes un chico de Macon? Sí, vine a Atlanta para ser un policía en los 70's. Siempre quería trabajar en un caso de murder. Como ese malo sanitario que tienes que mezclar. Pero con todo respeto. Esto no habla mucho muy bien de nuestro personaje. La toda la familia era regular en tu drogues de la gente, en el centro. ¿Estás ahí? Sí, sí. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por qué me miras? No me mires. Podría ser. Podría ser. O podría ser yo. No. 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 Podría ser. No. Vejense, adelante. Espoilers. Viper. Un poco menos depresante y un poco más hilariante si hago esto. ¡Vigila! Aquí es cuando queda la pseudón barrada. ¡Sangre! Esto no es un bonito para nada. ¡Oh! 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 ¡Aquí! ¡Aaah! ¡F***! ¡My leg! Pero sorry. Oh, por dios. ¡Hey! ¡Hey, oficero! ¿Estás bien? ¡Aquí estoy de vuelta aquí! ¡Ah! No creo que se pueda romper una ventana... Especialmente... ...de un oficial de policía, así de fácil. Necesito... ...que... ...clargo a esa ventana. ¡Ah! 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 Ok. No, no es muy bueno estar en estas condiciones... ...en un apocalipsis zombie. Sí, les arruine toda la historia porque The Walking Dead se trata de zombies. Aunque, y si no lo sabían, les arruine toda la historia. ¿Oficer? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? No es una escopeta. La escopeta está ahí. Sí. ¡Hobre una escopeta! Sí. No es una escopeta. ¡Puede que me sirva de algo! Tengo un cartucho de escopeta ¿Oficier? ¿Estás bien? Oh, las llaves Eres un loquillo ¿Estás liberado? ¡Oficier! 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 ¿Qué diablos? ¿Qué diablos eres? ¿La estupeta? No me hagas hacer esto ¡Oficier! Oh... ¡Oficier! ¡Oficier! ¡Eso Kintil Ragnid! ¡Tiene una mierda! ¿Qué diablos es esto? Así es como la gente se descompone muy rápidamente Rodius Sus ojos de Nigga, está mirando a todas partes ¿Por qué no te llevan la escopeta por el que vos los puedes golpear para que no te sigan? Me salvé Me salvé En realidad estoy en un buen lugar, hay muchas casas cerca Podría robar muchas cosas, armas, comida, refugio Hola Hola ¿Quién? ¿Quién? Ok, vamos No sé si alguien está a casa Hola ¿Quién está a casa? Necesito un poco de ayuda Ok, como nadie respondió, vamos a entrar Vamos a entrar ¡Vamos! ¡No te disparas, ¿ok? Ok Bueno, se dieron cuenta está más oscurecido en cuanto entró No No, no soy un intruder No soy uno de ellos Estas personas pueden ser más wildes que yo No Vamos a estudiar Libro para colorear ¡Mira un pony! Un unicornio Tengamos un unicornio No, lo que vas a hacer es un unicornio Dame un unicornio También un unicornio Es fatal Dios Así Ah por Dios Y ahora todos cuando me vean van a pensar que soy un zombie porque tengo sangre Psss cambio Pss cambio Pss Pff 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 ¿Qué es eso? Hay 3 nuevos mensajes Hay sangre en todo el mundo ¡Joder! Hay algo ahí Los cables están fuera Y así es como los zombies se comen los cables Este todo el municipio es desiertado ¿Qué diablos? Dios Un niño vivió aquí Ah, es verdad Los mensajes La contesta ahora 3 nuevos mensajes Mensaje 1 Llega a 5.43 p.m. Hey Sandra This is Diana We're still in Savannah Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel So we had to get him back to the ER and have it checked out Anyway He's not feeling well enough to drive back tonight So we're staying an extra day Thanks so much for looking after Clementine And I promise we'll be back in time before your spring break Message 2 Llega a 11.90 p.m. Oh my god, finally I don't know if you tried to reach us All the calls are getting dropped They're not letting us leave And aren't telling us anything about Atlanta Please Please Just Leave the city And take Clementine with you back to Mirri And I've got to get back to the hospital Please let me know that you're safe Message 3 Left at 6.51 a.m. Clementine baby If you can hear this Call the police Then 911 We love you We love you We love you We love you They're niggas who die We love you We love you You need to be quiet Who are you? I'm okay They tried to get me But I'm hiding until my parents come home I don't think it would be good to say that your parents will not return What's your name? I'm Clementine This is my house Hi, Clementine I'm Lee Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra They're in Savannah, I think Where are the boats? Where are you? Are you safe? I'm outside of my house treehouse They can't get in That's smart See? Can you see me? I can see you through the window They had no idea What are you doing? Well, I'll be back and forth You also have to remember what's your name? The one is not the one What's your name? ¡Uuuu! ¡Tonto, ¿cierto? No es el uno, no es el uno, no es el uno no pero por si vuelve a vivir pero si es que muere después de que vuelve a vivir a el cuadrado No, ella estaba muerta Otra cosa la ve He escuchado algo de otra vez Antes de mí, creo He escuchado a ella gritar dos noches hace Tal vez uno de los monstruos la recibió ¿Dos noches hace? Sí, eso es probablemente lo que pasó ¿Tienes solo por esto? Sí, quiero que mis padres llegan a casa Creo que eso puede ser un poco tiempo ¿Sabes? Mira, no sé lo que pasó Pero voy a mirar a ti hasta entonces ¿Qué deberíamos hacer ahora? Necesitamos encontrar ayuda antes de que se oscura Sí, mejor Sí, no es seguro de la noche No Máscara, estén cerca de mí No 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 Ok Vamos, Clementine Te dije que estuviera cerca mío Personas que están vivas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo quedarme? ¿Qué? No quiero dormir en la casa de la árbol, pero no sé si debería ir. ¿Qué si mis padres vienen a casa? No. Vamos a ir a un lugar seguro, que está cerca. Es una buena idea. ¡Ey, hombre! ¡Joder! ¡No comas! No te vamos a hurtar. Si le dices a un zombie que no te coma, no creo que te va a hacer caso. ¿Qué estás haciendo? Intentando llegar a casa. Este vecino es un desastre. ¿Tú intentas salir de aquí? Porque deberías estar. Estas cosas están en la mierda del lugar. No he visto nada de este vecino desde el vecino de Atlanta. 15 kilómetros atrás. Soy Sean. Sean Green. Me. Este es Clementine. Hola, Clem. Soy Chet. No voy a mentir. No voy a mentir. No voy a mentir. No voy a mentir. Ay. Yo no voy a mentir. No voy a mentir. No voy a mentir. Yo no voy a mentir. No voy a mentir. No voy a mentir. No voy a mentir. Ok. No, la niñita nos mata a la sombra. Yo no tengo la culpa de que tirara el. Como los babysitters, diría que tus padres son ustedes. Ayúdamelo, creo. Sí. Y llegamos. No se agarran, hermano. Te encuentro mañana. Fue lindo de conocerte ambos. Gracias a Dios que estás bien. Yo también pensaba que estuviera mal aquí. Estaba quieto por los últimos dos días. El rey en la calle cree que el mayor se ha ido mal, pero eso no es nada. No hubo de vuelta sin Chet. Bueno, estoy contento de que los llevaste con vosotros. Te trajiste un par de invitados. Tu chico es un avión de vida. Estoy contento de que él pudiera ser una ayuda a alguien. Entonces, es solo tú y tu hija. Oh, no su hija. Él es el bebé. Adiós, ¿sabes a este hombre? Clementine. Oh, hombre. Bueno, entonces. Bueno. Parece que te haces un par de piernas muy mal ahí. ¿Vale? Sí. No se hace nada bien. No puedo ayudarte. Sean, vayamos a ver con tu hermana. Tú, dame un sato en la pared y voy a ver lo que tengo. Vamos a ver. Sí, esto es malo. Oh. Es que se le da como mal. Me alegra que se le da. ¿Qué te dijo que tu nombre fue? Es Lee. Bienvenidos a ti, Lee. Soy Herschel Green. ¿Cómo se pasó? Un accidente de caro. ¿Pero eso? ¿Dónde te vas, antes del accidente de caro? Estaba saliendo de Atlanta. La noticia dice que se quedó. Sí, eso es un error. Nos hemos golpeado a un hombre. Una de esas cosas que has estado escuchando. En la calle. ¿Quién eres con la chica? No hay nadie. ¿Es así? Sí, es así. ¿Tienes dicho que nosotros? Eso es todo. La casa está llena con mi. Tenemos otra familia de tres dormidos en el jardín. Yo creo que no se mentir bien. Haciendo la chica. No creo que nadie sabe cuánto grande es todavía. Tu hijo está correcto. Estas van a querer fortificar este lugar. Las cosas así no suceden aquí, Sean. Papi, estoy serio. Lee, dale. Dilele lo que viste ahí, hombre. Dilele lo que viste ahí, hombre. Lo que viste en el jardín. Me he chasedado a un par de personas muertas. Bueno, haz lo que piensas que deberías. Tenemos muchas cosas, como es lo que es. Lee y esos gente en el jardín pueden ayudar en la mañana. Tenemos que hacerlo. Realmente. Ya dije, ok. Bueno, estoy todo aquí. Seguimos a sentir mejor mañana. Gracias. Porque es blanco, ¿cierto? Porque me odia. Eso sería preferible. Hay blanco y así en el jardín. Vamos a ver a ti brillo y early. ¿Ves que viene mañana? ¿De qué manera crees que te vas a ir? En el Mekin, creo. Ok. Este tipo es con fe a mí. Hay que matarlo. Y hay que parecer que es un accidente. ¿Cómo? Este árbol. ¿Manur? ¿Como cuando un hueso se aplata? Just like that. ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 ¿Cuánto disto está en Savannah? ¡Pero disto! Oh, ok. Se va a ser que voy a terminar yendo a Savannah. ¿Por qué no? ¿Por qué estás en África? Pero es que los papas de la niñita están en la Savannah. Hijo. Iba a esperar a que sus papas lleguen. Pero ella no sabe que... Que ellos no llegaran. ¿Por qué no hay que estar en África? ¿No hay que ser un zombie? No, sí. Porque los mensajes que enviaron había mucha conmoción. Y cosas raras. ¡Ay, estoy lleno! Bueno, tú has dormido en un jardín, pequeña chica. Llego que no tienes espías en tu piel. Pero yo creo que tu padre os asustó a todos. ¿Eh? Soy, eh, no su padre. ¿Name es Lee? Soy Kenny. ¡Papá, no hay ofensas! Hay un tránsito y todo. Mejor irnos, o no escucharemos el final. Creo que voy a dejar la estación por aquí. Sí, yo creo que sí. Es un tránsito valioso en últimamente. No es mentira. Pero, francamente, creo que es porque es como tío. No es un tránsito valioso. ¡Papá! Pero, él se hace con entusiasmo. La palabra es que estás en camino a Macon.